hola a todos me da mucho gusto saludarlos soy olma xayacat senior content analyst en produce pay y estamos en el green tech en esta ocasión me acompaña aquí en el stand clemente lagunes quien es director de proyectos de ispatec méxico clemente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes aquí estamos presentes bueno pues comenzamos nuestra plática preguntándote quién es clemente lagunes y a qué se dedica clemente lagunes es ingeniero de software y ha estado en toda la parte agropecuaria del país desde nacimiento que hace un ingeniero de software en el sector agrícola ver cuéntame la verdad es que es encontrar y empatar toda la parte de necesidad de las empresas contra el apoyo y ayuda de la tecnología para automatizar para mejorar esas necesidades de las empresas la verdad es que te topas con muchas cosas que como como ejecutor en la parte de campo naturalmente empieza a necesitar naturalmente quisieras mejorar un proceso una forma de trabajar una forma de traerte información entonces con el apoyo y el conocimiento de estas herramientas tecnológicas puedes hacer este clic entre entre ambos mundos ok entonces tú estás en la parte de la agricultura más tecnificada en méxico que es lo que ofrece ispatec a los agricultores en méxico primero estamos en la parte de la agricultura tecnificada y en la parte de que queremos estar es donde están los agricultores que quieren tecnificar la agricultura ok vale donde ya se hace y donde se quiere hacer qué es lo que queremos ofrecer como ispatec en méxico es que te acerques que se desaparezca esa brecha donde la tecnología naturalmente está muy lejos del agro donde naturalmente está muy lejos del campo y donde pensamos como productores que no podemos obtener esa tecnología porque está lejos porque es caro porque no se puede o porque no tengo señal entonces esa es la brecha que queremos desaparecer y es a donde queremos traer a todos los productores a empezar a crear información a digitalizar información y automatizar procesos todo de la mano de tecnología pareciera actualmente que el sector agrícola en méxico se está tecnificando cada vez más hay más empresas de tecnología como el caso de ispatec y sin embargo de repente seguimos yendo a los campos y todavía hay muchos agricultores que tienen reticencia y que mencionan justamente esto que tú dijiste este es muy caro no le sé me incluso me da temor qué es lo que ustedes hacen para cerrar esta brecha en términos ya de trabajar con los agricultores que ofrecen ofrecemos una variedad de productos pero nuestro producto donde podemos centralizar la información que nos sirve de base de datos para centralizar la información de todos los sistemas periféricos es una rp se llama rp agro y lo que hacemos con este sistema es traernos información a partir de sistemas que están en móviles están en tablets traernos datos y convertirlos en una fuente confiable fidedigna y sustancial de información de tu empresa y en base a eso podemos empezar a hacer análisis y en retrospectiva o hacia futuro de qué es lo que está pasando en tu agrícola de manera un poco más específica cómo nos podrías tú describir un rp un software de este tipo un rp es en un sistema que recopila información a partir de todos tus procesos en una empresa una empresa tiene un área de ventas no tiene área de compras tiene área en este caso las agrícolas área de explotaciones agrícolas tiene área contable tiene área de empaque y el rp se encarga de centralizar todos esos datos y luego cruzamos información de modo que sabemos que lo que estamos comprando contra lo que estamos ejecutando en campo está haciendo sentido y no tenemos por ejemplo compras en desmedida o demasiado poco en compras y nos está haciendo falta ok la intención es hacer sinergia entre todas las áreas de tu empresa en un solo lugar ok entonces entiendo que la idea es tener toda la información de las áreas de la empresa para poder analizar esa información y determinar dónde están como los puntos de mejora pero mi pregunta es cuando ustedes comienzan con un agricultor donde donde sale esa información inicial o sea quien bien quien sube toda esa información tiene que subir a los encargados de cada una de las áreas ejemplo estamos sembrando y estamos en nuestra primera etapa vamos a preparar la tierra que hacemos o que intentamos hacer que directamente desde campo llegue la información al sistema quien esté encargado el grower o quien esté encargado de las cuadrillas o de los trabajadores registre lo que pasó en ese momento y llegue directamente a tu sistema de modo que en este caso si haces fertilización o si haces preparación de terreno sepas exactamente y lo sepa toda la empresa a partir de este sistema que fertilizó quien fertilizó en donde y en qué momento lo hizo y para qué lo hizo para mitigar una plaga para mitigar una enfermedad o simplemente para mejorar condiciones entonces de alguna manera entiendo también que por ejemplo no sé el encargado de riego no tiene que estar buscando o hablándole al de fertilización para ver qué aplicó sino que puede entrar al sistema y ahí puede tener visibilidad de todo lo que está ocurriendo incluso de cuándo van a cosechar o de cuando fue la última vez que cosecharon esto es así verdad correcto lo que intentamos es empoderar a esas partes que probablemente hoy tuvieran que decirle a otra persona encargada y esa persona encargada a otra persona y esa persona registrar el dato vamos a mandar el dato desde el inicio entonces donde se ejecuta la tarea se genera información es por eso que de repente vas a ver nosotros que mostramos paneles mostramos fondos de pantalla o mostramos presentaciones con datos directo en el campo no un ejemplo entonces es que porque esos datos se están generando en el momento y en el momento se están guardando en el momento se están enviando no te tienes que hablar no le tienes que hablar al grower el blog el grower al encargado para saber qué fertilizó o qué hizo hoy simplemente el encargado hace su tarea registra que lo hizo y se va al sistema simplemente pregúntale al sistema que está pasando en tu agrícola oye me imagino que debe haber cierta reticencia a lo mejor adoptar este sistema porque al final de cuentas en campo yo me he percatado que la gente no anota o sea incluso por ejemplo en un tema de un sistema de riego que le dicen al encargado ahí está la bitácora ve anotando llegas tú la bitácora no está llena ahora me imagino que el hecho de decir vamos a implementar rp agro todo el mundo tiene que anotar puede generar algunos problemas para el agricultor de que su gente no anote ustedes cómo trabajan con esta pues todavía estas trabas que hay de decir ahí tengo que anotar todo y antes no lo hacía 100% 100% va a haber resistencia 100% va a haber rechazo a la parte tecnológica cuando siempre lo has hecho en una hoja el tema de la hoja es que termina perdida mojada en la tierra en el campo con comida termina siendo tu mantel o sea es 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 algo que se pierde muy fácil y cómo es como lo intentamos o qué es lo que intentamos hacer es te presentamos el sistema pero aparte de que te lo presentamos y te capacitamos te mostremos las bondades de los resultados de hacerlo si tú siempre ves antemano lo que vas a generar y lo que te puede hacer sencilla la vida baja vas a tener un plus para decir ok lo uso pero la primera interacción es un rechazo total no es parcial es total ok ok ustedes como hispatec y con este software que es rp agro en qué cultivos están trabajando aquí en méxico en qué regiones quiénes son quienes están adoptando este sistema y si nos puedes hablar también pues sobre resultados o sea que has visto tú sé que es una pregunta amplia pero de manera general si te quieres específica si te quieres enfocar algún cultivo algún caso que nos puedas mencionar la verdad es que hispatec ha aprendido mucho de cinco años que desembarcó aquí a la fecha y sigue aprendiendo cada vez un poco más pero la realidad es que hoy tenemos clientes que pueden convertirse o pueden ser hoy referencias cosas que no teníamos hace años a un ejemplo el grupo paisano es una empresa que se dedica a invertir en agrícolas invertir en empacadoras y esas empacadoras de las que dependen una calidad una cantidad de productores impresionantes ok entonces ellos por ejemplo te puedo decir que tienen que tienen mango que tienen limón que tienen malangas que tienen taros pero a la comunidad que estás afectando pues son más de 200 productores y todo eso el que está en medio el que está controlando los empaques es hispatec ese es un ejemplo otro ejemplo estamos empezando estamos empezando a trabajar con el sector aguacatero por ahí estamos aprendiendo de ellos traíamos clientes de aguacate de colombia ahora estamos entrando al de méxico es va a ser seguramente nuestro siguiente proyecto de éxito de este año tenemos empresas que están con cebolla con con chiles con sandías es en la región del sur de tamaulipas tenemos los grandes productores y acopiadores de pimientos están aquí en guanajuato tenemos a grisar por ejemplo aprobando nuestro sistema del lado administrativo tenemos también villacer que está aprobando nuestro producto entonces por más que yo sepa yo no puedo decirte ten implementa mi rp porque esta caja te queda perfecta lo que tengo que hacer es moldar la caja entre tus necesidades y mi producto hacer un intermedio que se adapte a ti ok justamente qué bueno que mencionas esto porque a eso iba una agrícola que produce pimiento para exportación tiene 100 hectáreas pues va a tener una operación distinta a una agrícola de zarzamora que tiene no sé 50 hectáreas de los mejores para más nacional o a lo mejor tiene otra la temporalidad cómo se adaptan ustedes o cómo adaptan rp agro a cada empresa porque al final dijiste tú bueno el departamento de finanzas el departamento de fertilización el de riego el de administración pero si alguna empresa agrícola no tiene un departamento o tiene más grande el departamento cómo trabajan ustedes con eso mete un poquito la historia ispatec nace de la mano de invernaderos de tomate y ahí nació el todo el valle de almería que se volvió gran productor de tomate en invernaderos sin cultivo en protegido cuando llegas a latinoamérica te dicen pues sí pero el grueso de la producción aquí se hace a cielo abierto a uno pensaría que es más o menos lo mismo y que son trabajos dentro de un invernadero o trabajos debajo del sol es totalmente distinto es un universo completamente distinto entonces qué haces aprendes pones un freno aprendes adaptas y después propones lo que hacemos es siempre llegamos a hacer consultoría de procesos a las agrícolas definitivo el que siembra en cielo abierto cebolla no le voy a ofrecer lo mismo al que siembra en el cultivo protegido en invernadero de alta tecnología y tampoco le voy a ofrecer lo mismo a que siembra cacao y café y que se tiene que esperar tres años en tener su primer producción ok entonces ustedes como ispatec con rp agro se pueden adaptar a cualquier cultivo y a cualquier región nos debemos de adaptar a cualquier cultivo y a cualquier región y el hecho de que la gente aprenda a usar pongamos otra vez el caso de una agrícola va a haber gente de finanzas que no es de campo va a ver gente de riego que no sabe de administración como ustedes les enseñan a utilizar su software o es un software más intuitivo que nos puedes comentar al respecto no si hay capacitación ajá evidentemente el que se encarga de finanzas no va a ver ni siquiera ni remotamente las pantallas del que se encarga de producciones agrícolas porque porque uno tiene que ver números y el no se ven no se relacionan dentro del sistema pero el sistema se encarga de interpretar lo que hace cada uno y de al final decirle al de finanzas tu estado de resultados y tu balance general es tal y al final decirle al de campo lo que necesitas para proyectar tu siguiente cosecha o tus siguientes trabajos es dos toneladas de este producto y 50 mil pesos para mano de obra ok o sea el sistema arroja resultados si si tú lo alimentas con información de cada departamento te puede arrojar resultados pero me imagino que también interactúa entre departamentos para decir a lo mejor puedes tener tanto fertilizante en la bodega y el de finanzas te arroja y dice bueno el valor de ese fertilizante es tanto entonces hay que empezar a movilizar ese dinero lo entiendo más o menos así estoy estoy en lo correcto de acuerdo ok sin duda clemente pues un software bastante interesante ya para terminar nuestra conversación si tienes algún comentario que le quieras dedicar a la audiencia adelante ok más nada más que somos hispatec y aparte de tener productos nosotros podemos crear productos a medida y a solución de tus necesidades estamos abiertos estamos a la escucha mi correo es clemente punto lagunes arroba hispatec puntocom muchísimas gracias